¿Qué onda? Pues el día de hoy vamos a grabar con unos BMX, vamos a hacer unas cuantas tomas y ya sobre la marcha vamos a ir cotorreando y conociendo un poquito más acerca de lo que es este deporte y otras cosas más. Así que vamos para allá. Pues ya estamos aquí con los protagonistas de este video que es, preséntate. Ángel Gómez. ¿Y? Y pues ellos, como ya lo mencioné, ellos van a protagonizar nuestro video del día de hoy y pues platíquenos un poquito, este, ¿desde cuándo más o menos practican este deporte? Yo estimadamente llevo este deporte tres años más o menos. Yo se podría decir alrededor de unos cinco o seis meses. ¿Apenas vas empezando? Apenas voy empezando, soy un principante. Ok. ¿Y qué tanto les apasiona este deporte o qué tanto tiempo le dedican? Yo la neta llevo un buen dedicándole. Sí, mon. Llevo dándole más o menos como después de que voy a trabajar, que es a la madrugada, de seis, de más bien de doce de la noche a seis de la mañana, salgo, voy a dormir y me levanto como a las tres, salgo a las tres y como hasta las ocho de la noche. No manches. Hasta cinco horas por lo menos más o menos. ¿Y salgo con este? O sea, ¿al día? Al día, cinco horas. ¡Órale, qué padre! Y, por ejemplo, ¿qué es este deporte? ¿Hasta dónde te has ido a participar? ¿Participar? ¿Participar? He participado en un evento que estuvo aquí, que fue en el 2019, el 25, no sé si recuerdas. Sí, creo que sí. Ahí tengo el cartel. Sí, Simón. Ahí, en ese he participado, quedé en segundo lugar, vino un vato de Melaque. Sí, claro, recuerda que fue en la Reata, la neta, mi maestro. ¿Y hasta dónde te has ido? He ido también a participar, nomás he participado aquí y hice ahorita lo último que he hecho fue una exhibición en Ayutla. ¿Al de Sayula no fuiste? No, al Sayula no fui. Me hubiera gustado ir, pero sí estuvo chido. ¿Y hasta dónde te gusta...? No dio la oportunidad. ¿No se dio la oportunidad? ¿Y hasta dónde te gustaría llegar con este deporte? Pues llegar a este deporte, me gustaría llegar grande y ser una inspiración, la neta. ¿Sí? Sí, sí, muy, güey. Estaría chido ser, que te reconocen y digo, ah, mamá, este güey es la Reata y quiero ser como este güey. Por ejemplo, para los que van empezando en este tipo de deporte, ¿qué les recomendarían a ustedes dos? Para los que van empezando. Yo les recomendaría... Persistencia. Resistencia. Que usen Protex. Perseverancia. Protexión y perseverancia. Que no se enojen con los trucos, güey. Con el tiempo, con el tiempo salen, güey. Salen, échales dedicación. Échales todo, güey. Pero, pues, el chile, está chido el deporte. Muy buena motivación, tienes que buscar también. ¿Y tienen algún tipo de patrocinio o no los han patrocinado o no? Patrocinio no, güey. Por nuestra cuenta, güey. ¿Todo por su cuenta? Eh, todos por nuestra cuenta. Es caro el deporte, pero, pues... Como todo. Pero, pues, es muy divertido. Es divertido, la verdad. Está distraíble. Te entretienes. Nos estabas comentando que también, este, ya sales... Bueno, hay una página de Facebook, me parece, en la que ya, este... La página, sí. Suben contenidos, o sea, ustedes suben sus trucos y todo ese rollo. ¿Cómo podemos encontrar esa página? La página la encuentras por... Se llama The Family of the Riders. Este güey la tiene aquí atrás. Ah, mire. Aquí era. The Family of the Riders. Ok. Y ahí ese contenido suben de ustedes y todo ese rollo. Ahí tenemos varios videos. Ahí tenemos el último evento que tuvimos de Ayutla. Tengo videos aquí en Auclán, en Cuchitlán. No, creo que han ido a Teco. No, a Teco no he ido. He ido a Sayula, también tengo videos de Sayula. ¿De Sayula? Bueno, pues bueno, este, ya, con este video, espero que, con esta parte, más bien, espero que sea una introducción, así que, vamos a darle y a ver qué tanto sale. Acuérdense de lo que les dijo. No, 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 no. A ver, ¿y qué trucos te acabas de... Bueno, para los que no sabemos, por ejemplo, yo, ¿qué trucos te acabas de aventar o qué trucos acabas de hacer? Pues, por ejemplo, el que vete de ahí de las escaleras fue el 360, es un tiro de 360 grados. Ok, caer derecho, seguir, el siguiente es un 180 bars, que es girar a 180 grados y darle la vuelta completamente al base, que es algo difícil, pero no es posible, ¿verdad? No, claro, todo con práctica y persistencia. Sí, y persistencia. Sí, y persistencia. Sí, y persistencia. Sí, y persistencia. ¿Qué vas empezando? ¿Qué equipo les recomiendas a los que van empezando a hacer esto? ¿Qué protecciones o algo? ¿Cuál es de tus recomendaciones? Yo les recomendaría principalmente un castro, porque como saben, la cabeza es la parte más importante del cuerpo. Este, unas espinilleras, unas rodilleras y unas coleras. ¿Que no las traes? No. Pero ahí están las recomendaciones para quienes... Es una buena recomendación, ustedes sí tomen. Ustedes sí. A huevo. Si vieron las tomas un poquito movidas es porque iba corriendo, porque pues en la bici no me hallo. No, 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 no. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. ¡Suscríbete! 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 Que sobre sus bicis Un aproximado, no me digan exactamente lo que vale Pero un aproximado De lo que se le invierte en las bicicletas ¿Más o menos como cuánto es? Pues el aproximado Para comprar una bici más o menos De una gama media Que te aguante para empezar Unos 10 10-15 mil pesos Ya si quieres una de gama alta Unos 30-32 Como por ejemplo de mía Vale 34 34 mil barras No crees que las tienes que comprar así De pocazo Osea la vas armando, vas poniendo piezas Y todo ese rollo Puedes empezar con un cuadro leve y ponerle piezas leves Así de gama alta Yo empece con un cuadro leve Empece a ponerle lo que es la tijera El bote, el bar Aros, masas Todo ese desmadre Entonces ya vieron para los que van empezando Más o menos lo que se le invierte Igual pueden invertirle un poquito más Pero creo que esto también es esfuerzo Porque por ejemplo es algo que muchos dicen Ah ven dinero pero Por ejemplo ¿Cuánto tiempo te llevó trabajar y ahorrar Para comprarte alguna pieza? Osea una pieza Para una pieza Ponle dos meses y medio Para una pieza nada más Para una pieza de gama alta Para una pieza de gama alta Son sacrificios de los que se tienen que hacer Cuando quieres invertirle sobre todo en este deporte Porque esto es un deporte ¿Tú lo consideras un deporte de alto riesgo? O realmente es un deporte de alto riesgo Es un deporte extremo De alto riesgo Ocupas tanta protección Ocupas ser precavido Te hace la madre Osea exactamente Es un deporte extremo Entonces igual Nada más para los que lo quieran practicar O vayan iniciando pues tengan cuidado Pero pues aquí hay unos consejos de De estos chavos que son los protagonistas Y que pues van para arriba Así que vamos a darle otra vez Bueno pues creo que ya vieron un poco del talento de estos chavos Sus redes sociales ¿Cómo nos podemos contactar? Me encuentran por Ángel Gómez en Facebook Y Ángel Gómez también en Instagram Ok A mí me encuentran como Joseph Lepe en Facebook Y Joseph Lepe en Instagram también Ok Así que pues para quienes están viendo este video Y... Ah otra cosa que se me olvidaba comentar Sobre el patrocinio de los tenis Aproximadamente cada cuando tienen que comprar tenis Cada mes Así que si hay alguien que esté viendo este video Que los quiera patrocinar con tenis, gorras, playeras Con lo que sea Pues ahí les voy a dejar los contactos Para que los quieran patrocinar O de igual manera para que quien quiera invitarlos a algún evento Pues aquí están estos talentos Ah Arre Sobre Muchas gracias Muchas gracias Mi nombre es Joseph Lepe Mucho gusto Y pues ellos van a ser este Los que van a... Los que van a... Los que van a protagonizar... Ah Ah Espérate No puedo... Quise grabarlo Pero voy arriba de la bicicleta Y... Y la neta pues no le da yo Y... Pulto Todo 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 Con Todo Todo